Doctor, ¿qué es el coronavirus? ¿Es una enfermedad muy grave? ¿Qué es el coronavirus? Voy a responderte lo siguiente. Es un virus que recibe el complemento del nombre de corona. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que el virus es como una bolita, una bolita. Pero en su exterior tiene ciertas figuritas de su propia formación que hace un efecto o los científicos lo ven como corona. Y por eso se le da el nombre de coronavirus. ¿Qué produce qué? Produce infección respiratoria. Esta infección respiratoria se va a caracterizar porque te va a dar dolor de cabeza, te va a dar calentura, te va a dar gripita, te va a dar tos, una tos seca muy molesta, tu garganta te va a doler, te va a arder. Y que si es grave, sí, es grave. Afortunadamente no en todos los casos. El 80% de los casos, o más bien para poderme explicar mejor, de cada 10 personas, 8 no es grave. Y un 20% puede desarrollar una cuestión grave que lo puede llevar a que esta persona fallezca. Y ahí la importancia de que estamos pidiendo que te quedes en casa, que te cuides y que lleves a cabo las medidas de seguridad, que es lavarte las manos y vas a estornudar o toser. Tienes que hacer esto, mira, lo que se llama la etiqueta. Estornudar y toser aquí, pero bien pegadito tu antebrazo. Y sobre todo, alimentarte adecuadamente. No comer dulces, es comer lo que te dé tu papi y lo que te dé tu mamá. Y no se te olvide decirles, papi, ¿cómo ando de las vacunas?